bienvenidos a mi canal vamos al punto hoy te presento un vídeo de destrucción destruir amarres destruir brujería destruir esa energía que te han enviado la vas a destruir y la vas a rebotar tú no estás mandando ningún mal simplemente estás rebotando lo que te han mandado para que llegue a la persona que lo originó así es que recuerda no es por desquitar te simplemente es un escudo protector que va a ser que rebote la energía y regrese a su dueño así es que va a ser culpa de él todo lo que te ha mandado porque se lo vamos a regresar esto significa que estamos haciendo uso del legítimo derecho de defendernos que es un derecho divino si hay gente que nos quiere amarrar para que no salgamos adelante para que no triunfamos o bien si es una pareja de la cual está obsesionado contigo pues lo que hace es amarrarte unirte que sueñes constantemente con esa persona que no deje de pensar en esa persona también cuando no es un amante sino cualquier otra persona que nos quiere hacer daño entonces le estamos rebotando todo esto antes de empezar dale click al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que pueda recibir nueva información que te será de mucha ayuda que vamos a utilizar un espejo de cualquier tamaño un cuadro en blanco un lápiz con punta de grafito un lápiz común y corriente hilo de color negro y un pedazo de tela también de color negro puede ser un pañuelo paso número uno es necesario que escribamos en esta hoja el nombre del enemigo en caso de que no tengan el nombre del enemigo van a colocar estas palabras todo mal es regresado al origen sin causar daño alguno recuerda si sabes quién te ha mandado algo malo pones el nombre y luego vas a colocar esta oración de lo contrario solamente la vas a colocar y el universo se va a hacer cargo de devolver cualquier cosa mala que te hayan enviado recuerda vas a colocar todo mal es regresado al origen sin causar daño alguno porque nosotros no queremos causarle daño a nadie nosotros somos buenas personas que no andamos por la vida queriendo lastimar a los demás y queremos que el universo se encargue de devolver todo lo que nos han enviado esto más que nada es como para nosotros dar a entender que no nos va a causar ningún conflicto al regresar esto solamente estamos enviando esa energía al origen y no estamos combatiendo ni regresando lo con odio con coraje simplemente se va a regresar al origen entonces con lo que nosotros aquí escribimos vamos a agarrar lo que es el espejo y lo vas a colocar de frente a lo que has escrito así como te muestro acá con esto simbolizamos que le estamos devolviendo lo que nos hicieron se lo estamos rebotando para que llegue al origen a continuación lo vas a colocar en el centro de tu pañuelito de tu tela de color negro y lo vamos a unir en las puntas lo aprietas bien lo entorchas y lo vas a amarrar con tu hilo de color negro y lo terminas con dos nudos 1 y 2 y ya está listo ya con esto está devolviendo cualquier maldad que cualquier persona a escondidas te está enviando la está devolviendo lo está regresando recuerda que si nada te sale bien que si todo te sale mal que si no prosperas no avanzas si tus proyectos empiezan bien y de repente se frenan si de repente te enfermas si hay algún problema si de la nada tu pareja se enojó contigo algo malo está pasando algo te están enviando y con esto no importa si no lo conoces quién es el que te está enviando eso malo con esto se lo vas a devolver esto lo vas a dejar debajo de tu cama por siete días y al séptimo día así como lo ves completito con todo y el espejo lo vas a enterrar y te vas a olvidar de él y te va a seguir protegiendo si te han enviado algo malo desde el primer día vas a sentir el cambio te vas a sentir mejor te vas a sentir con más fuerza con más energía y todo te va a comenzar a salir bien entonces ahí te vas a dar cuenta que efectivamente que habían enviado alguna energía negativa y este hechizo te está protegiendo porque de inmediato lo está devolviendo lo está refractando muy bien amigos esto ha sido todo por hoy no te olvides de compartir en tus redes sociales y si te gustó el vídeo dale manita arriba hasta pronto